La Casa Se reía si yo te leía mi verso mejor Y ahora capricho del tiempo Leyendo esos versos lloramos los dos Los años de la infancia pasaron, pasaron La reja está dormida de tanto silencio Y en aquel pedacito de cielo Se quedó tu alegría y mi amor Los años han pasado, terribles malvados Dejando una esperanza que no ha de llegar Y recuerdo tu gesto travieso Después de aquel beso robado al azar Tal vez se enfrió con la brisa tu pálida risa Tu límpida voz Tal vez se escapó a tus ojeras La reja, la hiedra y el viejo balcón Tus ojos de azúcar quemada Tenían distancias doradas al sol Y hoy quieres hallar como entonces La reja de bronce temblando de amor Los años de la infancia pasaron, pasaron La reja está dormida de tanto silencio Y en aquel pedacito de cielo Se quedó tu alegría y mi amor Los años han pasado, terribles malvados Dejando una esperanza que no ha de llegar Y recuerdo tu gesto travieso Después de aquel beso robado al azar Y recuerdo tu gesto travieso Después de aquel beso robado al azar Y recuerdo tu gesto travieso La reja está dormida de tanto silencio Y recuerdo tu gesto travieso Y recuerdo tu gesto travieso Y recuerdo tu gesto travieso Y recuerdo tu gesto trav Brasil ? Y deco ky